¿Qué pasó hermano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va por allá? Ahí en cuarentena, ¿y tú cómo vas? Bueno, vamos a ver este video así, ya que no nos podemos reunir. Dale play a eso. Dale. Chau. Y aunque no pueda volver, la calle que me vio crecer, quizás no la vuelva a ver con los mismos ojos que tenía ayer, pero el recuerdo es fuerte como la primera vez, como ese amanecer. Ahora vivo de alquiler, como buscar en un pajar un alfiler, buscando trascender, voy a correr y recorrer, no importa dónde vaya, queda tanto por hacer. Dicen que cualquier camino lleva a Roma, solo te advierto que no pases por mi zona, las horas se extinguen, los días se acortan, el tempo funciona en contra, la vida es corta, pero no pasa nada. Un abrazo pa' todos esos panas, los quiero en banda, lo digo ahora que esta vaina se quedó grabada, par de palabras más allá de las leyes que nos maltratan. Yo siempre haré lo que me dé la gana, soy nómado al Caribe, papa, hoy me salió este rap, mañana una balada, una vaina rockera que suene como una apuñalada, bórralo. Durmiendo en el suelo, sintiéndome en una suite, comiendo 246, metido en un Burger King, aumentando kilómetros, maneras de vivir, engordando el bolsillo y parchado con una queen. Ciudades desconocidas y un jet lag que me consume, otros días en el bar reciendo que baros carburen, viendo enloquecer los menores que se aburren. Estar viviendo aquí sin nada que los ayude, mi florida es white como Walter, algunos están locos por pensamientos de cáncer. Lo estoy haciendo serio, será memorable, con esta mami al lado y todo el mundo de paisaje, perdóname si te distraje, ya no nos vemos más, es mejor no complicarse. A veces callo, selecciono mis combates, y yo, nadie es indispensable. Lejos pero la distancia no me separa, lejos pero todavía me llama, lejos tan lejos como el sol, pero cerca como escuchar tu voz de lejos. Lejos pero la distancia no me separa, lejos pero todavía me llama, lejos tan lejos como el sol, pero cerca como escuchar tu voz de lejos. Lejos pero la distancia no me separa, lejos pero todavía me llama, lejos tan lejos como el sol, pero cerca como escuchar tu voz de lejos. Lejos pero la distancia no me separa, lejos pero todavía me llama, lejos tan lejos como el sol, pero cerca como escuchar tu voz de lejos.